1, 2, 3, 4 Siempre con el grito de guerra De los cintos, a los cintos, a los cintos, negra Es la cumbia del sol, es la cumbia del sol Que se siente calor y es una flor con mucho sabor Un sabor, un sabor, de un sol, con calor, llamador Con sabor, un calor, de un sol Buen cumbión, es un sol, con ritmo y movión Llamador, sensación, y esplendor De este sol, buen cumbión Tócale cumbia papá Y esto es para ti, el smoking Y la organización, se le sonidera Siempre con quien Es la cumbia del sol, es la cumbia del sol Que se siente calor y es una flor con mucho sabor Llamador, un sabor, un sabor, de un sol Con calor, llamador, con sabor Con sabor, un sabor, un calor, de un sol Buen cumbión, es un sol, con ritmo y movión Llamador, sensación, y esplendor De este sol, buen cumbión Y que suene el acordeón Es la cumbia del sol, es la cumbia del sol Que se siente calor y es una flor con mucho sabor Un sabor, un sabor, de un sol, con calor Llamador, llamador, con sabor, de un sol Con sabor, un sabor, un calor, de un sol Buen cumbión, es un sol, con ritmo y movión Llamador, sensación, y esplendor De este sol, buen cumbión Buen cumbión Buen cumbión Gracias por ver el video